Prefiero duchita, limpio. Por lo menos el cuello para abajo. Porque si no sabes lo que me pasa a mí, yo le digo a la chica, y antes de venir acá, supuestamente, fuimos a tomar algo primero, a las 11 de la noche. Vengo del after. Claro, entonces yo digo, no sé a qué hora te cambiaste hoy. Entonces yo digo, aunque te hayas baneado antes de venir, yo por ejemplo, te digo algo muy íntimo, yo por ejemplo salgo con vos, voy a tomar algo. Voy de Nordelta, tardo una hora. Más comimos una hora y media, fuimos a tomar algo. Y supuestamente que vamos a tu casa en Capital. Yo ya estuve cuatro horas, estuve sentado. Yo no me siento óptimo. Con lo que me transpira, dejáme bañar. Claro, yo me tengo que bañar así haya pasado una hora, porque a mí me gusta salida del horno, digo. Como que recién bañadita, ojo, te podés poner de vuelta la bombachita. Te podés poner la misma ropa que tenías antes. Siempre hay que tener una tanga más en la cartera. Claro, pero yo digo, no salgas en la ducha, bueno, en bola. No, no, hola, permiso. Como que estaba en un vestuario de varones, no. Primera vez. Por eso, entonces, vamos bien, no pegamos una ducha. Primero voy yo, que los hombres siempre tardamos más rápido, y te espero en la cama con la pija. Te duchás, te arreglás, te maquillás. Sí, o puede ser que voy yo primero y te espero en la cama. Ah, bueno, como quiero. Ahí, tranqui, no sé, por ahí en cuatro. Ah, bueno, está bueno, está bueno. Yo soy media impulsiva. No, no, yo como las mujeres tardan más, digo, yo prefiero esperar en la cama que... Prefiero que el caballero me diga, vos primero, mi amor. Ah, no la sabía eso. Espérame en la camita. Ah, está bueno. Bueno, mejor. Bueno, listo, entonces vos primero. ¿Qué se siente ser linda como vos? ¿Qué se siente? Y la realidad es que es una construcción. Yo de chica era obesa, mórbida, más los problemas que tenía, respiratorios, que me daban mucha medicación, que me hacían engordar y demás. Y la verdad que es una construcción diaria. Está muy bueno y también tiene sus ventajas. Pero, ¿y vos todos los días te ves al espejo linda o hay días que decís, hoy no estoy linda? Y depende, si estoy después de las 24 horas de after, no me veo linda. Pero bueno, qué va a ser, es lo que hay. ¿Cómo te definís a vos misma como persona? ¿Cómo sos? Bien. Y soy una persona resiliente, trabajadora, un poco inteligente, aunque a veces soy la más boluda. Y yo creo que no sé dónde dejé la vergüenza. Ah, ¿no tenés vergüenza? No tengo vergüenza. Es lo mejor que tú. Soy una descarada. Mis amigas me dicen que soy una maleducada del placer. Está muy bien, pero yo creo que para ser exitoso en la vida no tenés que tener vergüenza. Total, sí. Y no importarte el que dirá. No me importa. ¿Cuáles son tus gustos favoritos de comida y de postre? Bien, de comida me gusta mucho la carne. Uh, yo soy vegano. ¿Cómo carne? Sí, la carne. La carne jugosa me gusta mucho, muchísimo. Carne. ¿Y de postre? De postre soy más del volcán con chocolate. Ah, eso está bueno. Pero me gusta, viste, que el volcán de chocolate adentro es como que es más bien líquido. Sí. Y siempre me pasa que me chorreo, me queda chocolate por todos lados. Sí. Sí. Sí.